La Administración Municipal liderada por Víctor Orlando Gutiérrez Jiménez y la gestora social Mónica Calderón, el día 14 de julio de 2017, realizó el encuentro municipal denominado Nuevo Comienzo, Otro Motivo para Vivir, donde se contó con la participación de 450 adultos mayores del municipio pertenecientes al Centro de Promoción Social Hogar San José, Centro Vida Zona Alta, Fundación Vida Plena, Asociación Mujeres Emprendedoras, Asociación Volver a Vivir, además de la Fundación Canitas Felices, al igual que el Centro Vida Dinamarca, Acción Católica y Adultos Mayores de la Zona Rural. Hemos contado con mucha asistencia, tenemos seis candidatas que están optando por la señora Acacías, que la que salga aquí como reina nos va a representar en el departamental en la ciudad de Villavicencio en el mes de agosto. El evento permitió un espacio intergeneracional con el acompañamiento del Liceo del Mundo del Saber, donde 70 niños y niñas interactuaron, jugaron y compartieron experiencias con los adultos mayores. Además, los funcionarios de la Secretaría Social de Educación, Cultura y Deporte fueron los encargados de dinamizar el encuentro, vistiendo atuendos alusivos a ferias y personajes infantiles, contando con el acompañamiento de la Banda de Paz, Espacio para Baile, Zumba y Aeróbicos. Ser reina es muy bonito. Yo me sentí muy orgullosa de ser reina. Ya he sido reina varias veces aquí en Acacías. Mis abuelos de la fundación de donde yo soy me eligieron reina y ellos se sienten contentos conmigo, yo también. Pues viví muy sabroso este año de reinado. Y voy a este año, hoy entrego la corona a ver quién se la gana. Fue un espacio perfecto para que los adultos mayores participaran de actividades de expresión como el teatro, danza, baile, canto e interpretación de diferentes instrumentos musicales. Asimismo, interactuaron en juegos tradicionales como parqués, dominó, trompo, yoyo, minitejo, rana, coca. Y se realizaron disposiciones artesanales donde los adultos enseñaron las técnicas y las obras elaboradas en cada una de sus muestras. El encuentro municipal Nuevo Comienzo, otro motivo para vivir, finalizó con la elección de la reina del adulto mayor, teniendo como ganadora a Adela Montes. Muy bien, nuestra vivenida de 2017 es... ¡Pinamarca, la nueva reina! ¡Ozalobar San José! Quien representó al Centro de Promoción Social Hogar San José. Asimismo, se realizó el reconocimiento a los ganadores de las diferentes categorías a participar, quedando conformada la delegación del municipio de Acacías, con 18 adultos mayores, quienes representarán al municipio en el encuentro departamental a realizarse en el mes de agosto en la ciudad de Villavicencio. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!